Música Ni o la casi, o la de lima ni pechigimba Música Ni o la casi, o la de lima ni yisifu keta Música Ni o la casi, o la de lima ni Ni e fantan falala a casi, o la de lima ni pechigimba Música Ni ola kasi, o dadeli mandi, ni unotenda ni nakasi, o dadeli mandi, yisifukita Ni ola kasi, o dadeli mandi, ni yatimede nunakasi, o dadeli mandi, pedigimba Giba maso mali ende unakasa, o dadeli mandi, ni unotenda 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 ni un ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!